Buenos días a todas y a todos, Eguno, y vamos a comenzar esta presentación. Y antes de comenzar con la presentación en sí, os voy a dar una serie de ajustes técnicos para que pueda oírse de la mejor manera posible. En primer lugar, por favor, apagar los micrófonos. Después, cualquier tipo de pregunta, nos las hacéis llegar por chat y os daremos respuesta. Pueden desactivar la cámara, es voluntario participar con visión o sin ella. Y para una correcta visualización, les aconsejo que marque en los tres puntos de la imagen inferior derecha, cambiar el diseño y decidir barra lateral. Y después de estos ajustes técnicos, pues, comenzamos. Buenos días, Eguno, bienvenidas, bienvenidos, Ongo Torría. Para comenzar esta presentación, le cedo la palabra al señor consejero, don Carlos Gimelo. Pues, muchas gracias, buenos días. Pues, para mí, un placer hablar de estas cuestiones, porque creo que, como ya dije en una anterior intervención, la educación, si no es inclusiva, pues, obviamente, no es educación. Y en ese sentido, creo que empujar, trabajar y fortalecer toda esta cuestión, me parece que siempre será un esfuerzo corto. Siempre será un esfuerzo inacabado. Por lo tanto, quería comenzar hablando y reflexionando sobre una cuestión y sobre la educación inclusiva, más allá que luego iré a la cuestión de los protocolos de detección, que es de lo que nos ocupa hoy aquí. Pero, quiero decir que todos sabemos que en esta comunidad merodea o planea, si digamos así, la posibilidad de establecer un gran pacto social y político por la educación. De hecho, el Consejo Escolar de Navarra, dado que el Parlamento no ha iniciado ese aspecto, ese trabajo del pacto político, ha iniciado el trabajo en un pacto social por la educación. Y, de alguna manera, siempre hay cuestiones que se pueden dirimir en ese pacto, pero hay cuestiones que creo que siempre vamos a estar todos de acuerdo, desde el punto de vista ideológico y, además, legítimo, que se establezca que es el de la inclusión. Creo que es una cuestión que todos y todas debemos tener en cuenta, debemos acoger y debemos moldear. Además, creo que el tema de la inclusión en esta legislatura, y en este sentido no tengo ninguna dificultad en asumir la responsabilidad, creo que es un buen momento esta legislatura, creo que es un buen momento para hacer cambios. Para hacer cambios que implementen la inclusión, para hacer cambios que la mejoren y para hacer cambios que la potencien. Primero, cambios que creo que este mismo acto sirve para trasladar a la opinión pública, pero actuaciones que creo que el Departamento va a trasladar a la comunidad educativa en general, pero también a la opinión pública, porque creo que es importante comenzar un trabajo de sensibilización. El Departamento está haciendo un análisis de todas las actuaciones de este año anterior, de todas las actuaciones comprometidas para el próximo presupuesto que se va a debatir en el Parlamento en el mes de diciembre. Creo que el resultado que se va a poder trasladar a la opinión pública es un resultado que, desde luego, se enmarca en la vía de los hechos, no en la vía de lo opinable. Y, además, creo que es el camino que va a generar una senda para que quien pueda tener la responsabilidad en el futuro pueda continuarla en las mejores condiciones. Pero, además, creo que el trabajo que está haciendo el Servicio de Inclusión, dentro de la Dirección General de Educación, creo que es importante a la hora de construir consensos, a la hora de construir acuerdos y a la hora de que todos vayamos de la mano. Departamento y comunidad educativa por igual. Quiero decir, en este sentido, que eso es lo que a mí me gustaría. Además, entiendo, y ahora voy a proceder a un análisis de la situación que creo que es interesante, creo que es el momento para mejorar la inclusión. Creo que hay que hacer una inclusión, creo que hay que analizar las situaciones y creo que, además, una vez que hagas ese análisis de la situación, hay que cumplir con los requerimientos de la situación. Es decir, habrá que trasladar esas reflexiones a la utilización, al empleo de los recursos personales, especializados o no, que sean necesarios, pero también otros recursos didácticos que no tienen que ser específicamente los recursos personales, pero tampoco desdeñarlos. Yo quiero implantar… Estamos en una situación, a nivel mundial, importante. Quiero decir que toda esta cuestión de la educación inclusiva, todos sabemos que viene del Foro Internacional de la UNESCO de Jontien, en el año 90, yo creo que ahí se podría determinar el compromiso mundial por esta cuestión, pero tampoco quiero desdeñar la declaración de Salamanca, ya lejana, pero del 94, donde ya establecemos un punto de inflexión y de generalización y de influenciar de alguna manera para pasar posiblemente al Tratado de Lisboa, que es donde se democratiza toda la cuestión educativa y donde, además, eso nos implica la igualdad, la equidad, y no solo la igualdad desde el ámbito de los géneros, sino la igualdad de oportunidades de todo el alumnado que pueda estar en un sistema educativo que se crece. Obviamente, estamos enmarcados en la agenda sostenible de los objetivos 20-30 y lo importante que se refleja en la misma de la inclusión. Por lo tanto, este escenario me parece importante. Este escenario me parece importante. Y me parece importante porque, además, se va a trabajar en las Cortes Generales, en el Senado, una nueva ley orgánica de educación, vamos a ver el trámite parlamentario que tiene, pero sobre ese nuevo parado de la ley orgánica, pues, como bien sabe todo el mundo, va a haber que diseñar decretos forales y va a haber que promocionar normativa en el ámbito de la inclusión. Yo creo que es una gran oportunidad que tiene este departamento para establecer unas líneas de base. Por lo tanto, ahí pido y solicito la colaboración de toda la comunidad educativa, porque esto lo tenemos que hacer entre todos y entre todas. En este sentido, pues, la actitud del departamento me parece que es la adecuada, el compromiso del consejero aquí se queda plasmado y entiendo que este proceso, que ya comenzó, como he hecho referencia, que hoy está aquí y que va a continuar, entiendo que va a ser siempre un proceso inacabado o un proceso, de alguna manera, puede acabar. Por lo tanto, esta es la cuestión. Todos sabemos que los niveles de concreción tienen que venir de arriba a abajo a la hora de atender necesidades educativas, según nos comentaba Warnock, según está establecido en la LOCSE, está establecido en la B y la LOCSE no lo va a modificar. Por lo tanto, seguimos con el mismo concepto de necesidades educativas. En este caso estamos hablando de protocolos de detección de necesidades educativas. Por lo tanto, el departamento, como bien sabéis, ya ha establecido un proyecto de decreto foral de distribución equilibrada de la alumnada. Es decir, lo que el departamento pretende es que los niveles de concreción vayan desde arriba, vayan de lo más alto, vayan de la normativa, y eso mejore la atención de las necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares, en los centros educativos en general, en los centros de educación especial también. Por lo tanto, esta es la vocación del departamento, hacer posible que el interés personal y el bien común sean complementarios, que la equidad y la calidad también sean complementarias, que la responsabilidad social de la escolarización del alumnado sea de todos los centros, independientemente de su titularidad. Y, desde luego, lo que el departamento va a trabajar es por evitar cualquier tipo de fractura social a este respecto en un futuro. Pero quiero decir que otro trabajo que ya ha hecho el departamento, próximamente será público, como decía, creo que la sensibilización es importante, se ha elaborado ya por parte del servicio de inspección un mapa de educación inclusiva. Y ese mapa de educación inclusiva va a ser la antesala de ese decreto foral, va a ser la antesala de la aplicación concreta y práctica de todas las políticas educativas en el ámbito de la inclusión. Porque ese mapa de educación inclusiva nos va a posibilitar establecer recursos adicionales a los centros en función de las necesidades. Porque la igualdad no es dar a todos lo mismo y a todas lo mismo. La igualdad es ajustar los recursos en función de las necesidades que puedan tener los centros. Y en este contexto normativo, en este propósito de actuaciones, ahí tenemos lo que se llama ese currículum oculto, ese paso del diseño al desarrollo curricular, que creo que tanto las direcciones como los agentes del ámbito de la atención a la dirigida, los recursos personales especializados en este sentido, en el ámbito de la inclusión, creo que tienen una labor de trabajo independientemente de los pasos que se puedan ir dando a nivel normativo y a nivel de gestión. Quiero decir, tenemos la posibilidad de mejorar metodológicamente, tenemos la posibilidad de adecuar de una vez las adaptaciones de acceso, tenemos la posibilidad de mejorar en la evaluación y en el acceso objetivo a la información del alumnado, tenemos la obligación de mejorar en las pruebas. Quiero decir, hay un desarrollo que los profesionales y las profesionales pueden establecer, y creo que es importante, porque tenemos varias fortalezas, ahora mismo en el sistema educativo navarro y en el ámbito de la inclusión, que obviamente tenemos una normativa garantista, por lo que se ha podido ver en el curso académico anterior y lo que se vislumbra en este próximo curso. Tenemos programas de una locación inclusiva clara, es decir, estamos hablando de un programa de oficia compartida, estamos hablando del PROAPLUS, un programa de cooperación territorial, es decir, estamos instrumentalizando, concretando, mejorando, porque también el departamento está utilizando sus fondos del capítulo 1 para mejorar las, digamos, las plazas subvencionadas por el Fondo Social Europeo. Estamos yendo mucho más allá de lo que realmente se establece por otro lado. Por lo tanto, creo que esto es una fortaleza en este momento del sistema educativo y creo que la normativa que vamos a promover, y obviamente, pues eso nos genera ciertas oportunidades, que son, pues de alguna manera, los programas exclusivos. Tenemos cómo fortaleza una estructura, que es el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, una estructura que ya ha sido, como bien sabéis, el decreto foral, el borrador del decreto foral, que se retiró al principio del curso académico anterior, que es un decreto foral que trabajaba, regulaba muy bien las actuaciones, las intervenciones con el tercer sector, pero obviamente tenía que adecuarse a esta normativa de la inclusión, tenía que adecuarse a esta vocación de la inclusión, y obviamente el Centro de Recursos tiene que ser un centro especializado, muy especializado, pero también muy transversal y muy global para atender desde todos los puntos de vista las necesidades educativas y no desde espacios y compartimientos estancos. Por lo tanto, la vocación del departamento es de que el CRENA adquiera una… por medio de la normativa se le facilite un instrumento para que mejore sus prestaciones y para que mejore de paso las prestaciones ya elevadas del sistema educativo navarro. Pero quiero decir que lo que queremos, a fin de cuentas, es establecer un concepto de escuela navarra inclusiva a todos los niveles, que incorpore los conceptos de calidad de vida, que incorpore los conceptos de la igualdad, pero que incorpore también la detección temprana y la intervención. Y más allá de los protocolos, más allá de que en la práctica docente se esté haciendo detección temprana y se esté interviniendo, la presentación de los protocolos, la presentación de estos instrumentos es una llamada de atención a que estamos en la línea de trabajar en la detección, en la intervención, en la evaluación y en los requerimientos. Es decir, no tenemos miedo de que por medio de la detección tengamos que establecer más recursos o recursos adicionales. Lo que queremos es que se detecte tempranamente, se intervenga tempranamente y, desde luego, el departamento va a estar ahí, va a estar trabajando para acompañar a los centros en lo que se necesite. Pero también digo y advierto, como lo he dicho anteriormente, que hace falta ajustar muchos procesos para que todo vaya de una manera sincronizada, que ajustar las metodologías, los accesos a la información, el ajuste de las pruebas. Esta es la cuestión. Y yo, además, más allá de estas cuestiones, y teniendo en cuenta, como he dicho al principio, que se va a establecer un paraguas normativo, que además va a tener una especificación, esperemos que lleguemos, esperemos que acertemos, creo que, además, tanto el servicio, tanto el servicio como la comunidad educativa tiene oportunidades que entiendo que hay que abordar en los próximos meses. Porque, obviamente, como sabéis, se va a publicar también una norma que regule los centros bilingües, que regule los centros PAI. Hoy presentáis un protocolo de detención de lectura y, obviamente, sabemos de las dificultades que tiene la Luna con necesidades educativas en el acceso a la letra escritura, en determinados programas que establecen la vehiculización de contenidos curriculares en una lengua distinta de la materna. Entonces, yo creo que hay que promover normativa en ese sentido, pero también hay que promover herramientas, criterios organizativos, criterios metodológicos. Quiero decir, es importante que los programas bilingües, los programas de aprendizaje y demás, no sean una autopista para unos y un carril bici para la Luna con necesidades educativas. Y ese es un trabajo, que ese es un reto que le planteo a la directora de servicio aquí presente, pero también le planteo a la comunidad educativa. Es un reto que tenemos que hacer entre todos y trabajar entre todos. Desde luego que el departamento va a promover una normativa que habrá que trabajar con los grupos, porque no sabemos qué rango va a tener la normativa, si va a ser un decreto foral o se va a establecer en el Parlamento, pero también creo que no podemos desatender, no podemos desatender, así como tenemos que atender, no podemos desatender las necesidades educativas que se establecen por parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno de alta capacidad, del alumnado de alta capacidad. La sociedad no puede permitirse perder las aportaciones que, y digamos, lo que nos pueden dejar ese alumno de alta capacidad, que tradicionalmente no se le ha prestado toda la atención que merecen en estas cuestiones. Y, desde luego, creo que la apuesta que ha hecho el departamento de educación de una inversión de 5 millones de euros con una adquisición de 9.000 equipos específicos más 2.300 equipos que van a llegar de aquí a final de año del programa Redes, no solo nos plantea la posibilidad de que se pueda establecer de cara a los posibles confinamientos que pueda tener el alumnado que está en los grupos estables de convivencia o el alumnado que sea considerado contacto estrecho y que tenga que pasar una cuarentena en su domicilio mientras siga manteniéndose el maldito coronavirus que está afectando por igual a toda la sociedad, pero a la comunidad educativa de una manera muy dura. Pero creo que también, creo que es una oportunidad, creo que también es un hecho, un reflejo que también le traslado al servicio el reto de que podemos avanzar mucho con las nuevas tecnologías en alumnado que genera en el sistema educativo necesidades educativas. Y creo que es un reto porque ahora está los recursos, porque ahora ya tenemos dotado al alumnado desde cuarto de educación primaria hasta segundo de bachillerato. Por lo tanto, con el criterio de uno a uno, todo el alumnado en los próximos meses va a tener esa equipación y todo el alumnado, incluido por supuesto el alumnado que genera necesidades en el sistema educativo por las circunstancias que sean, pues van a tener. Por lo tanto, también creo que tenemos que afrontar, dar un paso más allá en los trastornos graves de comportamiento. Creo que decir, la sistematización de la intervención será la eficiencia de la intervención. Y obviamente hay mucha intervención, pero hay que sistematizarla para que sea lo más eficiente posible y eso va a llevar a ajustes metodológicos que posiblemente tengan consecuencias también en los recursos y también en las actuaciones. Dicho esto, pues agradecer el trabajo que han hecho los profesionales del servicio de inclusión, el trabajo que han hecho los profesionales del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, agradecer el compromiso de todos los agentes especializados que hay en los centros, también el de los equipos directivos que están teniendo un comienzo de curso tremendamente complicado, a los que les pido, perdón, que implementen estos protocolos de detención, a los que les pido que ayuden a las unidades o a las estructuras que se dedican al ámbito de la inclusión para que la inclusión sea cada vez una realidad más plena, más integrada y más consolidada en el sistema educativo de Navarra. Desde luego, por parte del departamento no va a faltar ni el apoyo ni la integración de todas las medidas que hayan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Perdona que me he quedado con una cosa en el sintero que la traía en una hoja, pero al final no he tirado mucho de las lecturas. Una de las pruebas de que estamos por la labor de implementar cuestiones son las nuevas estructuras que se han implantado y alumnado con necesidades en el sistema ordinario. Es decir, creemos que el decreto foral de CENA tiene que contemplar esa tercera área de los centros de educación especial, esa tercera área que estaba de alguna manera huérfana en esa propuesta normativa, pero también caminamos en la agenda sostenible, en los objetivos de desarrollo sostenible, en la agenda 2030, creando estructuras en el ámbito ordinario. Estructuras que os aseguro que llevan o que conllevan unos recursos económicos bastante significativos, bastante relevantes, que van a condicionar el presupuesto del departamento si es que finalmente se aprueban los presupuestos en el año 21. Por lo tanto, os aseguro que además tienen una novedad que esas estructuras de atención a las necesidades educativas se implementan por vez primera en la etapa secundaria. Eso da lugar a que estamos en un proceso inacabado y que tenemos que mejorar en el proceso en todos los sentidos y finalizo ya así exactamente igual que lo hacía anteriormente, con el compromiso del departamento de ir hacia adelante con todo este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Sí. Bueno. Muchísimas gracias y continuamos con la presentación de los distintos protocolos. La presentación la van a hacer personas de los equipos que lo han elaborado o que los han revisado. Vamos a comenzar con la presentación de la detección temprana de las altas capacidades. El ponente es Diego Jorajuría, es que recasco Diego y le paso la palabra. Buenos días a todas y todos. El equipo de altas capacidades del CRENA hemos elaborado el presente protocolo de detección precoz como una guía de ayuda para los centros. Este protocolo de detección es un elemento inicial. Precede a un documento mucho más extenso, un modelo en marco de intervención con alumnado de altas capacidades de Navarra elaborado por nuestras compañeras Isabel Aracana y Elena Aguilera que abarca tanto la conceptualización como la evaluación y la respuesta y que está prácticamente finalizado a falta de ser presentado con ayuda de una persona experta y relevante en el ámbito de las altas capacidades. ¿Por qué este protocolo? La detección y atención temprana de las necesidades educativas del alumnado y por ello de las necesidades específicas que tiene el alumnado de altas capacidades es una recomendación del Consejo de Europa además de una prioridad recurrente en la legislación de las sucesivas reformas educativas. En concreto en Navarra tenemos la orden foral 93-2008 que regula la atención a la diversidad en los centros educativos y que especifica en su artículo 3 dentro de los principios generales de atención a la diversidad que la detección de las necesidades específicas de apoyo educativo se realizará lo más tempranamente posible. Más concretamente en el artículo 9 referido al plan de atención a la diversidad señala que los centros escolares deberán contemplar criterios y procedimientos para la detección y valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo entre ellas las derivadas de altas capacidades. En el capítulo 4 de la mencionada orden foral dedicada a la alumnada de altas capacidades se establece en su articulada la definición identificación y evaluación de las necesidades de este alumnado las medidas ordinarias extraordinarias y los procedimientos para aplicarlas. Por lo tanto respondiendo al porqué de este protocolo para sistematizar un proceso que creemos que es necesario realizar la detección temprana del alumnado de altas capacidades en las aulas para dar una respuesta lo más temprana posible a las necesidades que presenta dicho alumnado. ¿Cuándo poner de marcha este protocolo? Diversos estudios y investigaciones consideran que la edad óptima para la detección de las altas capacidades está entre los cuatro y los siete años. La escuela juega un papel fundamental en esta detección no sólo por ser un espacio que permite el desarrollo de la individualidad dentro de un grupo de iguales sino por el carácter compensatorio que cumple en casos donde se produce una desigualdad de partida. Alumnado proveniente de un entorno de deprivación sociocultural puede encontrar en la escuela un entorno incomparable para desarrollar su potencial si este es detectado. Del mismo modo hay que ser especialmente sensibles en la detección de las niñas de altas capacidades que debido a estereotipos culturales, reloj sociales y expectativas de género camuflan su potencial para agradar y ser aceptadas. Talento y feminidad a menudo se perciben como contradictorios. Faltan referentes femeninos en el currículo. Hay un gran sesgo en la detección. De cada diez diagnósticos siete son niños y tres niñas. Desde el equipo de altas capacidades consideramos que la temporalización podría ser la siguiente. En la etapa de infantil preferentemente en el segundo curso de segundo ciclo es decir, cuatro años con un año de escolarización ya realizado y teniendo conocimiento el profesorado de las características y peculiaridades del alumnado. En la etapa de primaria en el tercer trimestre del primer curso. En resumen, los objetivos que se persiguen con una detección precoz son detectar lo más tempranamente posible las necesidades educativas de este alumnado. Visibilizar el potencial del alumnado procedente de entornos sociales desfavorecidos o en desventaja social o familiar. Superar creencias erróneas, prejuicios y estereotipos que dificultan la visualización realista de este alumnado. Situar esta alumnada en un entorno educativo adecuado que garantizará la presencia, participación y desarrollo máximo de sus posibilidades. El procedimiento sería el siguiente. El protocolo de detección precoz está concebido en tres fases que, a modo de cribaje, permiten detectar al alumnado de altas capacidades partiendo de una sospecha inicial hasta la confirmación del diagnóstico y posterior censo. La fase 1 serían los cuestionarios. Esta primera fase sería una primera valoración cualitativa basada fundamentalmente en la observación. Tendríamos cuestionarios o registros para profesorado, tutor especialistas y cuestionarios o registros para las familias. El profesorado es el detector inicial. En el anexo del protocolo se enumeran algunos cuestionarios. A modo de ejemplo de cuestionarios o registros para completar por parte del profesorado, citaríamos el inventario para profesores sobre habilidades de aprendizaje de Karen Rogers, cuestionario para la detección en el grupo de alumnado con indicadores de altas capacidades realizado por el CRENA o los cuestionarios de detección de niños de altas capacidades de Luz Pérez y Carmen López. Entre los cuestionarios y registros para completar por parte de las familias tendríamos el inventario de padres para el descubrimiento de potencial de Karen Rogers o entrevistas a las familias. Todos estos cuestionarios y algunos más se encuentran disponibles en la página web del equipo de altas capacidades del CRENA en la pestaña Guía de evaluación y pruebas dentro del apartado de recursos. Además de estos cuestionarios cada centro puede disponer de registros descriptivos o guías de observación de elaboración propia adaptados a las características de su alumnado y su entorno. Los resultados de estos cuestionarios o registros serán valorados por el servicio de orientación del centro y o la unidad de apoyo educativo que serán quienes determinen seguir con el proceso. Pasaríamos a la fase 2 que serían las pruebas iniciales. Esta fase 2 consistiría en pasar alguna prueba individual o colectiva por parte del equipo docente o el orientador o orientadora del centro a modo de screening sería una valoración más cuantitativa para poder evaluar algunos parámetros. A modo de ejemplo tendríamos el test de matrices progresivas de Raven el test de verbo de inteligencia de Kaufman-Cabit o la batería de altitudes diferenciales y generales La fase 3 sería la evaluación psicopedagógica. Sería la última fase más amplia y completa realizada por el orientador del centro una vez superadas las dos fases previas. Antes me gustaría añadir algo. Hay que basarse en un principio teórico ampliamente asumido por la comunidad científica. La concepción dinámica y no estática de la inteligencia. Esto se traduce en una perspectiva evolutiva de la concepción de las altas capacidades. La inteligencia es fruto de la interacción entre factores biológicos y factores ambientales escolares, familiares, sociales, económicos de la personalidad. Por lo tanto la valoración de las altas capacidades es un proceso abierto no definitivo que se va realizando en función del momento de desarrollo que presenta el alumnado y de los cambios que experimenta en interacción con el contexto. Como se remarca en la guía de necesidades específicas de apoyo educativo de EDUCA será prescriptiva una revisión de la evaluación psicopedagógica cada tres años desde la última valoración actualizando la ficha del censo. La evaluación psicopedagógica tiene carácter interdisciplinario y multidimensional y se desarrolla en colaboración con las personas implicadas en el proceso alumnado, familia, centro educativo y profesionales que intervengan. Se centrará no solo en la capacidad intelectual o cognitiva también se ha hablado en otras actitudes así como aspectos emocionales, sociales y de contexto tanto familiar como escolar. Para una adecuada evaluación psicopedagógica recomendamos la guía de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo derivado de altas capacidades intelectuales elaboradas por el CREME y disponibles en la web. En este proceso no se persigue asignar una etiqueta sino que la finalidad es identificar las necesidades de apoyo educativo del alumnado en el contexto escolar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto de planificar una respuesta educativa ajustada así como establecer las medidas ordinarias extraordinarias curriculares y organizativas. Asimismo conviene diferenciar claramente que una cosa es el censo que se da con unos condicionantes determinados y otra la respuesta educativa. Independientemente de que el alumnado haya sido censado o no como altas capacidades siempre que haya unas necesidades educativas estas deben ser atendidas. Como conclusión la detección preco de las altas capacidades como con el resto de necesidades educativas es una obligación de la escuela y un derecho del alumnado además de ser un pilar básico en una educación de calidad. Una buena detección requiere de una buena formación y sensibilización por parte del profesorado. Esa formación facilitará posteriormente una adecuada respuesta educativa. Las estrategias e instrumentos utilizados en la detección y la posterior evaluación psicopedagógica deben ser válidos y fiables y abarcar diferentes aspectos y contextos para que dicha evaluación sea solvente. Siendo esto un protocolo de detección inicial no nos vamos a extender en el aspecto de la respuesta educativa que sí viene recogida en el documento al que nos hemos referido antes el marco de intervención de alumnado de altas capacidades de Navarra. Suelo decir que una adecuada respuesta a intervención con este alumnado se centrará en la personalización de la enseñanza con flexibilidad y variedad de estrategias y recursos en un marco inclusivo. Las medidas y estrategias puestas en marcha deberán aparecer reflejadas en el programa específico de intensificación del alumnado elaborado por el equipo docente con ayuda de la UAE para facilitar su seguimiento coordinación y evaluación. Dicho programa se adjuntará al expediente del alumnado y será el punto de partida para actuaciones en cursos posteriores. Existe en la página web del equipo de altas capacidades del CRENA un modelo de programa específico de intensificación descargable para su uso o consulta. Desde CRENA recomendamos encarrecidamente que el programa específico de intensificación sea incorporado al plan de atención a la diversidad del centro como un documento más junto con las adaptaciones curriculares significativas o los planes de reforzo educativo y se normalice su uso con este alumnado de altas capacidades. Milla Escalo, muchas gracias. Y ya teniendo pendiente esos otros documentos en los que nos ha hablado Diego es un paso adelante para lo que puede ser la detección temprana y dar la mejor respuesta en el momento oportuno. Y continuamos con Sonia Aristegui Escalo, Escalo y Casco Sonia por estar aquí nos va a hacer la presentación del alumnado de TDAH. A mí sí que me gustaría transmitiros que el tema no es etiquetar, es conocer y es conocer para poder atender mejor. Ese es un poco uno de los objetivos principales de estos tres documentos vivos. No es algo que va a estar quieto, es algo que todos vamos a poder llevar adelante, aportar las mejores que consideramos adecuadas porque realmente un documento que se colga en una página y que termine con una presentación no tiene mucho sentido. Queremos que estos protocolos sean algo a trabajar, muchos de vosotros y muchas de vosotras ya los tenéis en el aula y ir mejorando y ajustando para que esa detección sea lo más temprana y lo más ajustada posible. Y continuamos, te cedo la palabra. Me separo y así buenos días Agurón a todos y a todas. El trastorno por decidir atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la infancia y la adolescencia y además está demostrada que tiene una clara repercusión en los ámbitos familiar, educativo y social. La prevalencia del TDAH y las repercusiones potenciales sobre el desarrollo personal y familiar del niño y la niña hacen que sea uno de los trastornos más investigados en los últimos años. Tanto es así que en el año 2002 se elabora el primer protocolo de derivación y traspaso de información ante el TDAH. Ante su uso y complementación irregular, en febrero de 2010 se planteó a la Subdirección de Salud Mental una revisión y actualización del mismo, así como una clarificación del circuito asistencial entre los diferentes ámbitos de atención, pediatría, neuropediatría, salud mental y orientación escolar. La Subdirección encomendó dicho trabajo a la Comisión Asesora Técnica e Infanto-Juvenil dado que entre sus funciones se encuentra definir circuitos asistenciales y diseñar protocolos de intervención coordinada entre diferentes servicios y departamentos. El trabajo de dicha subcomisión definió un flujograma del circuito asistencial en el que se establecen los niveles de atención según las características, gravedad, complejidad y determina además los canales de derivación para acceder de unos niveles de atención a otros, además de una actualización de la documentación para el traspaso de información. Ese protocolo se realizó con el objetivo de proporcionar una asistencia coherente y organizada a todo el alumnado y sus familias, consistente además con los hallazgos procedentes de la investigación y consensuada entre los diferentes profesionales implicados. En la actualidad se dispone de evidente científica suficiente como para apoyar la validez diagnóstica del TDAH así como de la eficacia de las alternativas terapéuticas. Con este objetivo el Departamento de Educación decide en el curso 2019-2020 proceder a la tercera actualización de este protocolo y además poner el foco en como muestra la evidencia en el concepto primordial de detección temprana. No nos olvidamos que el diagnóstico del TDAH es eminentemente clínico. La afectación de los tres síntomas nucleares déficit de atención hiperactividad e impulsividad es recogida en los criterios diagnósticos establecidos en el manual DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría y en esta se incluyen ahora algunas variaciones. El principal cambio está en la edad de inicio requerida que pasa de un inicio antes de los 7 años a los 12 años. Además se incluyen ejemplos en los indicadores que afectan a los adolescentes y adultos requeriendo a ambas poblaciones menos indicadores para el diagnóstico que en los niños. Permite pues el diagnóstico en niños, niñas, adolescentes y también adultos. Los subtipos ahora pasan a llamarse presentaciones clínicas puesto que pueden ir variando en el transcurso de la vida. Igualmente se establece que se puede padecer TDAH en grado leve, moderado o severo según el número de síntomas que la persona experimenta y cuán dificultosos dichos síntomas hacen la vida cotidiana. Reconoce además la existencia del trastorno en remisión que permitirá la retirada incluso terapéutica. Además de esta actualización conceptual que hemos incluido en el protocolo según el DSM-5 se han incorporado al protocolo aspectos como la conveniencia de realizar pues una valoración del funcionamiento por ejemplo ejecutivo de estos niños y niñas por las repercusiones que en el aprendizaje y desarrollo social tiene también este importantísimo aspecto. Para terminar esta breve contextualización del estado actual y del protocolo cabe destacar su calidad abierta a las aportaciones que van a hacerse desde la visión clínica y que incluyen las perspectivas de pediatría neuropediatría y salud mental y que están pendientes como ya se ha comentado anteriormente de sus aportaciones. Situándonos ya en la escuela es evidente que quienes tutorizan las etapas de educación infantil y primaria se encuentran en una posición privilegiada para realizar la detección temprana y la prevaluación del niño o la niña con TDAH tanto por su accesibilidad y experiencia como por comparativa con su grupo de edad. Su papel referente redundará en agilizar la intervención y evitar la derivación innecesaria a otros niveles además más específicos. Resulta entonces fundamental conocer las dificultades de la niña y el niño con independencia de que exista o no un diagnóstico clínico para que se activen de inmediato los recursos pedagógicos oportunos y así paliar las posibles dificultades que pueden surgir en el aula. En este escenario previsto la detección a tiempo del TDAH es el primer paso para garantizar un diagnóstico temprano aumentando así exponencialmente las posibilidades de éxito del tratamiento y reduciendo la aparición de comorbilidades. Los expertos insisten en que pocos trastornos tienen un pronóstico tan bueno cuando su diagnóstico es precoz por contra cuando no se produce el tratamiento o este no es el adecuado los resultados pueden ser muy negativos para el niño y la niña. Ante esta perspectiva la escuela sería el agente principal en la detección del TDAH puesto que suele ser quien da la primera voz de alerta. Los niños y las niñas pasan muchas horas en el colegio y eso hace que los docentes estén en una posición privilegiada para observar el comportamiento de los alumnos y las alumnas así como para poder comparar la conducta y el funcionamiento cognitivo entre alumnado de la misma edad y avisar en caso de que exista algún tipo o indicio de problema. Es un hecho probado que un profesor o profesora que ya ha tenido un alumno o alumna con TDAH facilitará la detección de nuevos casos puesto que estará más familiarizado con la sintomatología y la alteración del comportamiento que a veces supone y en consecuencia será capaz de dar antes la voz de alarma. Por todos es sabido que en los primeros años de vida la hiperactividad y la inatención son generalmente los síntomas principales y quizás más visibles pero a medida que se aproxima la adolescencia la hiperactividad decrece la inatención se mantiene y se manifiestan signos de mala planificación y organización de tareas que pueden llegar a mantenerse incluso hasta la edad adulta. Por ello es importante tener en cuenta no sólo el impacto inmediato que tiene la sintomatología en la infancia sino el impacto secundario de estos síntomas en el futuro y las consecuencias en el entorno familiar social y académico e incluso laboral si no conseguimos intervenir a tiempo. Ante esto es obvio considerar de vital importancia la identificación de indicios que señalen en la dirección de un potencial diagnóstico atendiendo para ello a cuantos aspectos pueden funcionar como avisadores tempranos. Entonces ¿cómo podemos entonces reconocer la sintomatología del TDAH en el colegio? Bueno pues voy a pasar a enumerar algunos de los posibles signos clínicos de alerta en edad preescolar que hemos incluido en el protocolo y que en el mismo están muchísimo más ampliados. Una pobre disposición por ejemplo para el juego social con otros niños un exceso de preferencia por los juegos deportivos sobre los educativos una actitud desmontadora ante los juguetes y pobre interés sostenido por el juego a veces usa con cierto retraso del lenguaje retraso y torpeza en el desarrollo de la motricidad fina adaptativa dificultades para el aprendizaje de conceptos como los colores los números o las letras dificultades para el desarrollo gráfico y para la comprensión de la figura humana otras veces cursa con cierta inmadurez emocional son a veces frecuentes las constantes rabietas y más accidentes que los niños de su edad si antes de los 6 años aparecen al menos 6 síntomas mostrar conductas impulsivas no guardar el turno en el juego perder las cosas no organizarse no mantenerse sentado contestar antes de que se le pregunte entonces puede existir un déficit de atención conviene tener presente que debe pasar en casa y en el colegio porque si no también podríamos estar ante un problema de adaptación a la escuela no debemos olvidarnos de que los síntomas han demostrarse desproporcionados para lo esperable a su edad y deben de darse como decimos al menos en dos ambientes es importante recordar que no todo niño o niña movido o despistado desde luego tiene un trastorno lo que determinará su diagnóstico será la frecuencia la duración y la intensidad de esas manifestaciones así como las dificultades observadas en los ámbitos como hemos repotido escolar familiar y social los niños y niñas con TDAH inatentos sí que son un poco más difíciles de identificar porque pasan más desapercibidos al no ser quizá tan movidos van más a su aire hacen poco caso a los demás sacan los juguetes de su sitio pero luego no les prestan atención en clase no siguen el ritmo de los demás se olvidan de sus tareas organizan peor sus actividades estos niños entre los 3 y los 6 años en ocasiones disminuyen de forma progresiva su nivel para la aceptación de las normas que los demás que sí que aceptan tienen rabietas frecuentes presentan más conflictos con sus compañeros y compañeras a veces se pegan más son más intrépidos viviendo con más dificultad el peligro porque tienden a anticipar bastante peor las consecuencias de sus acciones además el hecho de tener gran actividad motora y curiosidad por todo les predispone a involucrarse en situaciones no exentas a veces de riesgo ocasional a tenerlo dicho la evaluación psicopedagógica realizada por las orientadoras y los orientadores de los centros educativos aunque suponga dificultades a estas edades tan tempranas por la irregular colaboración del niño y la niña es precisa y desde luego muy muy necesaria para obtener cuanto antes una valoración de las habilidades de autorregulación e inhibición de los comportamientos impulsivos necesarios para una competencia personal y académica ajustadas a las necesidades de los niños en resumen la intervención temprana con el alumnado que presenta TDAH reduce la sintomatología y mejora el rendimiento sobre todo en etapas educativas posteriores el alumnado identificado en edades tempranas puede ser entrenado antes de que esas dificultades impidan la adquisición de las habilidades instrumentales básicas siendo posible prevenir muchos de los fracasos en las áreas curriculares específicas y en el aprendizaje en general no debemos esperar a que esas dificultades se consoliden ya que nos arriesgamos a que este alumnado perpetúe sus dificultades incluso en la vida adulta por último no podemos olvidar que según los últimos estudios entre un 67 y un 80% de los casos de TDAH se presenta con al menos otro trastorno psiquiátrico de aprendizaje asociado en nuestro entorno la comorbilidad TDAH dislexia es algo más que una casualidad o una asociación temporal de los dos trastornos es sabido que comparten déficits cognitivos en la memoria de trabajo en la conciencia fonológica y en la velocidad de denominación rápida por lo que las dificultades para adquirir aprendizajes se amplifican y deben tenerse muy muy en cuenta como conclusión la finalidad de detectar tempranamente es intervenir lo antes posible la intervención educativa a plantear con el alumnado con TDAH ha de entenderse como complementaria a otras actuaciones terapéuticas que se consideren pertinentes por los ámbitos correspondientes desde esta visión holística la labor pedagógica ha de considerar siempre un ajuste de los contextos en los que se envuelve a este alumnado y una conveniente articulación de los apoyos que se le proporciona a través de esas adaptaciones se trata de potenciar sus capacidades personales y sociales aumentar su rendimiento académico y ampliar sus oportunidades para en el fondo conseguir una mejora en la calidad de su vida cuanto antes identifiquemos las necesidades y peculiaridades de un alumno o alumna con TDAH con mayor prontitud se pondrán disponer los medios para proporcionarle una medida acorde a su respuesta esto es más factible y permite obtener resultados alentadores cuando se utilizan modelos que como ocurre con el apoyo conductual positivo suman a las actuaciones organizativas metodológicas y curriculares otras claves esenciales que inciden en la idoneidad de primero llevar a cabo una evaluación ambientalista en la que el acceso a la información necesaria consideran no solo los procedimientos indirectos sino también los que suponen una observación directa mediante la que situar una línea base y una monotilización comportamental realizar después un análisis funcional a través del que interconectar y descifrar las diferentes variables que explican la situación analizada establecer medidas y articular ayudas que partiendo de las fortalezas e intereses del alumno alumna con TDAH ayudarán a prevenir la aparición de desajustes curriculares personales o sociales introducir aprendizajes y entrenamientos que amplían su capacidad adaptativa y refuerzan y generalizan su repertorio de competencias definir y aplicar buenas prácticas de actuación reconductora mediante las que promover en este alumnado conductas psicofisiológicas motoras y cognitivas que le ayuden a compatibilizarse con los requerimientos concretos del entorno llevar a cabo un seguimiento evaluación y ajuste de cuantas decisiones se adoptan para adecuarlas a lo largo de todo el proceso de intervención y por último concretar todo este proceso descrito en planes de apoyo individualizados que se implementan a través de actuaciones colectivas interprofesionales consensuadas coordenadas y sistemáticas de toda la comunidad educativa lo importante es resaltar la siguiente idea mensaje que me ha acompañado durante toda la presentación y es que detectemos precozmente para apoyar pronto y sobre todo en positivo muchas gracias muchísimas gracias Sonia un placer y oye adelante con ello cuantas veces hemos oído que el TDAH no se puede diagnosticar que estamos confundiendo términos que solamente son los niños consentidos pues hombre tenemos de todo pero todos hemos tenido en casa un TDAH de etiqueta y si no pues se lo preguntan a alguno de nuestros compañeros pero lo que sí es cierto es que con una buena detección y con una buena respuesta nuestros chavales van a alcanzar una calidad de vida que desde luego se lo merecen con una atención por nuestra parte gracias y bueno vamos a continuar con el de una detección temprana de lo que pueden ser dificultades en el lenguaje en el lenguaje sobre todo oral que se hace donde se encamina el programa que se está desarrollando desde el equipo DALO yo quiero agradecer tanto a Isabel como a Fernando que lo tenemos confinado en casa y desde aquí nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento por su participación en esta ponencia la verdad es que lo que es todo el tema de audición y lenguaje yo también quiero agradecer a la asesora Anchane todo el esfuerzo que pone para sacar adelante este programa y como nos echan claro determinadas cosas de recursos de cómo y pues desde aquí muchas gracias Anchane por hacernos pisar en muchos momentos tierra y vamos a ver qué nos cuentan sobre esta detección todo tuyo Isabel Vale buenas gracias buenos días a todos y a todas no puedo quitar ¿verdad? Sí Bueno a continuación vamos a presentar Fernando y yo el procedimiento de detección temprana de las dificultades en el lenguaje escrito en esta ocasión es las dificultades en el lenguaje escrito está pendiente también otro protocolo de detección de las dificultades del lenguaje oral pero eso será para otra sesión bueno hemos diseñado en este equipo este protocolo y una parte de él sigue la misma línea que los procesos explicados hasta ahora pues lo que ya conocemos TDAH ese procedimiento de detección que ya se va a actualizar y también pues sigue la línea del que ha contado Diego sería pues la detección de dificultades a través de la aplicación de unos cuestionarios y en función de los resultados se propondría seguir unos pasos determinados pero en nuestro caso añadimos una novedad lo que planteamos es otra vía de detección de dificultades lo que proponemos es que se desarrollen una serie de actuaciones desde el primer curso del segundo ciclo de educación infantil hasta segundo curso de educación primaria con el fin de realizar una buena estimulación del lenguaje oral y escrito en todo el alumnado lo que proponemos es decir lo que ya nos habéis oído hablar y que ya todos y todas tenéis ya conocimiento lo que proponemos es la puesta en marcha de unos programas de estimulación del lenguaje oral y escrito es una propuesta que parte del convencimiento de que desde la intervención mediante la puesta en marcha de actividades específicas se detecta mejor al alumnado que presenta dificultades durante el proceso de aprendizaje y comenzamos la exposición pues con una idea compartida que ya se ha repetido mucho en el rato que llevamos hablando todas y todos estamos convencidas de que es muy importante y necesario realizar una detección temprana de las dificultades de aprendizaje ¿para qué? no para etiquetar como ha dicho Mal y José sino para intervenir de inmediato sabemos que la intervención temprana es más eficaz sabemos también que aunque la intervención temprana no siempre posibilita que el problema desaparezca si contribuye a que se reduzca el impacto que pueda tener en los aprendizajes posteriores y también a nivel emocional y social en el caso del lenguaje escrito nos deberíamos hacer todos una pregunta ¿hacemos una detección temprana de las dificultades? pues normalmente la detección de las dificultades en lenguaje escrito la realizamos cuando ya pasa un tiempo desde que se ha iniciado la enseñanza formal de la lectoescritura hacia primero o segundo de educación primaria detectamos dificultades sí pero nos surgen dudas nos cuesta a veces interpretar a qué se deben estas dificultades y pues son muy frecuentes los típicos comentarios no termina de aprender será por falta de madurez necesita más tiempo la achacamos generalmente a una ralentización de su proceso de aprendizaje y mientras tanto el tiempo se va pasando es hacia los ocho años cuando ya la situación nos preocupa más y cuando es cuando las dificultades ya son más notorias y observamos diferencias de rendimiento cada vez mayores al compararlo con los iguales a esta forma de actuar se le conoce en la literatura como el modelo de espera el fracaso ya que se suele esperar demasiado a que la dificultad esta sea muy notoria para tomarla en cuenta y para ponernos a actuar de una forma más específica y es lo que nosotros queremos desterrar este modelo de espera el fracaso y lo que queremos y lo que vemos que tenemos que hacer es centrar todos nuestros esfuerzos en hacer una detección lo más temprana posible para poder intervenir cuanto antes entonces cuando se puede iniciar el proceso de detección pues para que realmente sea una detección temprana la podemos y la debemos hacer ya desde el comienzo de la escolarización del segundo ciclo de educación infantil ¿por qué? porque ya incluso antes de la escolarización podemos identificar al alumnado en posible riesgo de tener dificultades si tenemos información sobre su desarrollo del lenguaje oral sobre las familias en relación antecedentes familiares de dificultades de aprendizaje en el desarrollo del lenguaje y también si tenemos información sobre el entorno en el que se desarrollan los niños ¿cuánto defaborecedor es para el desarrollo del lenguaje oral o el lenguaje escrito? pero por otra parte ya una vez iniciado el proceso de escolarización el segundo ciclo de educación infantil no es objetivo la enseñanza formal de la lectoescritura pero sí uno de sus objetivos es el acercamiento a ella y este acercamiento no debe ser algo ambiguo ni intuitivo lo que debe ser es algo planificado que parta de los contenidos que favorecen su desarrollo o sea su adquisición y muchos de los cuales son precisamente aquellos en los que el alumnado con dificultad específica en lectura muestra dificultades desde la más tempranada por tanto nuestra propuesta es que si trabajamos estos contenidos específicos desde una etapa ya inicial desde desde el comienzo de la educación infantil podremos identificar al alumnado que va presentando dificultades en este proceso de aprendizaje y podremos así actuar en consecuencia ¿Cómo detectaremos las dificultades? Bueno pues en el proceso de detección que proponemos recoge los siguientes pasos el primer paso sería la aplicación de un cuestionario a las familias para identificar al alumnado imposible riesgo de tener dificultades de lenguaje escrito este cuestionario se pasaría al comienzo de la escolarización del segundo ciclo de educación infantil y mediante este cuestionario lo que queremos es obtener información sobre el alumnado y su contexto familiar en relación a aspectos del lenguaje oral y lenguaje escrito el segundo paso sería la puesta en marcha de un programa de estimulación del lenguaje oral y escrito desde el inicio de la escolarización se impulsará el desarrollo de actuaciones de estimulación de práctica de habilidades lingüísticas necesarias y relevantes dirigidas a todo el alumnado en el documento que hemos presentado lo llamamos VIA-A y el tercer paso sería la aplicación de unos cuestionarios al alumnado en momentos claves estos momentos serían durante el tercer curso de educación infantil de segundo ciclo y en los dos primeros cursos de educación primaria y en el documento que presentamos esta vía de detección la denominamos como VIA-D tanto este cuestionario a las familias como el cuestionario los cuestionarios que proponemos para pasar en estos momentos claves están justificados por lo que nos dicta la normativa en Navarra la orden foral 65-2012 que regula la respuesta educativa para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivadas de dificultad específica de aprendizaje y TDAH literalmente dice en su artículo 4 que en la detección temprana de estas dificultades se debe priorizar la utilización de registros e instrumentos bien fundamentados que serían los que aquí proponemos en esta vía B los cuestionarios para aplicar en determinados en determinados momentos bueno partimos de la base de que como para poder detectar las dificultades en este ámbito es preciso conocer cuáles son las más frecuentes pues son estas las que precisamente están reflejadas en estos cuestionarios que ofrecemos por ejemplo en el cuestionario de tercero de educación infantil se hace referencia a dificultades en el procesamiento fonológico conciencia fonológica memoria verbal y velocidad de denominación en habla y lenguaje en el retraso nos hace referencia al retraso en el desarrollo del habla y dificultades en el desarrollo del lenguaje y también hace referencia a las dificultades en el conocimiento de las letras y en la correspondencia grafema fonema ya durante la enseñanza formal de la lectoescritura en primero y segundo de educación primaria de educación primaria se van manifestando ya las dificultades ligadas a su aprendizaje y estos aspectos se han añadido también a los cuestionarios para estas edades el principio alfabético lectura precisión fluidez y comprensión lectora y en escritura errores en ortografía natural y ortografía literaria bueno estos cuestionarios están pensados para que los cumplimenten las tutoras y tutores junto con las maestras y los maestros de audición y lenguaje el papel de las orientadoras en todo este proceso sería la de recabar información y custodiarla tomar decisiones en colaboración con los miembros de la UAE sobre la respuesta educativa a dar en función de las necesidades individuales o colectivas y realizar a lo largo del tiempo un seguimiento cercano de este alumnado y de su evolución si durante este seguimiento comprobamos que las dificultades persisten en el tiempo a pesar de la intervención realizada pues sería ya el momento de realizar una evaluación psicopedagógica pues con el fin de emitir un diagnóstico de identificar cuáles son las necesidades educativas y proponer en función de ellas la respuesta más adecuada y ya una vez analizada la vía B que sería este procedimiento a través de cuestionarios vamos a pasar y a dar paso a Fernando para que nos cuente la vía B de detección que proponemos en el documento tu turno Fernando buenos días a todas y todos ¿me oís? ¿no puedes ver? sí ¿se me oye bien? ¿nos oyes? no te oímos a ti ¿no? pues yo a vosotras sí estoy con el micrófono encendido ¿no? pues estoy con el micrófono encendido no sé la gente dice que sí que me oye vale pues los que no me oyen son por lo visto los de la mesa así que les voy a mandar un chat bueno os estarán oyendo le voy a mandar a Isabel en el WhatsApp no no igual estoy aquí ya podéis disculpar por vale vale entonces ¿sigo yo? ¿a quién pueden? podéis escuchar también a Isabel pues que siga ella en todo caso porque no me oyen a mí la gente oye pero tengo que pasar las diapositivas claro ¿lo puedo oír yo? sí no 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 va a ser mejor perdón bueno mira vamos a no sé no sé ya podéis perdonar a ver si es posible me parece que le voy a pasar un aquí me paso otro ordenador ¿me oyes ahora Isabel? ahora sí vale pues bueno pues entonces ya continuamos perdonad disculpad estos fallos técnicos porque yo estoy desde casa y ellos están allí y esto pues bueno pues podría podría haber ocurrido incluso peor entonces bueno a ver pues nada buenos días a todos como ha dicho Isabel vamos a ver con más detalle pues la otra propuesta de detección hemos visto la vía B que es aquellos los cuestionarios que ha estado explicando Isabel y ahora vamos a ver la vía A y es la que hace referencia al programa de estimulación del lenguaje oral y escrito para nosotros esta vía es la principal es la vía fundamental para detectar dificultades se quiere impulsar que en todos los centros educativos de educación infantil y de primaria se pongan en marcha este tipo de programas en el convencimiento de que interviniendo desde edades tempranas vamos a facilitar a todo el alumnado una buena estimulación del lenguaje oral y un adecuado acceso a la lectoescribida y además durante este proceso de enseñanza y aprendizaje podremos detectar dificultades y eso es lo que nos va a permitir además dar respuesta de forma inmediata el desarrollo de estos programas además de para del alumnado puede ser muy ventajoso para los centros ya que puede ayudar además a llevar una línea de trabajo de una forma ordenada consciente y sistemática y a unificar criterios de actuación y con ello una coherencia en la enseñanza y una adecuada transición entre etapas nosotros también queríamos transmitir que la propuesta resulta innovadora y vamos a deciros porque es innovadora porque es una propuesta en primer lugar inclusiva ya que se dirige a todo el alumnado a todo el alumnado en su aula ordinaria y todos se van a beneficiar de ello es una propuesta además proactiva es decir que trabaja los contenidos que son relevantes para el aprendizaje de la lectura y de la escritura sin esperar a que aparezcan dificultades es una propuesta basada además en los conocimientos que nos aporta la evidencia científica la estimulación del lenguaje oral y escrito que queremos ofrecer al alumnado se fundamenta en los contenidos que aparecen como relevantes en la investigación y que son esos que son relevantes que relacionan con la lectura eficaz por tanto lo que será necesario es que se integren objetivos lingüísticos referidos a esos contenidos en las programaciones de aula es también innovadora en el sentido de que es una propuesta que se inspira en el modelo RTI que son las siglas en inglés de respuesta a la intervención y que se trataría entonces de trabajar los contenidos en el día a día del aula evaluar el aprendizaje y ajustar la intervención ofreciendo apoyo en diferentes niveles de agrupamiento e intensidad en función de cómo vaya respondiendo el alumnado por tanto es un programa que parte de la intervención y finalmente es una propuesta que se lleva a la práctica desde un modelo colaborativo partimos de la idea de que la estimulación del lenguaje ni debe ni puede recaer exclusivamente en el especialista de audición y lenguaje hay participantes claves y tareas en las que implicarse de una manera u otra ya veis ahí en la diapositiva en el impulso y en la garantía de que se desarrollen los programas participamos todos desde los tutores y tutoras maestros de edición y lenguaje la familia orientación equipo directivo pero es verdad que el equipo directivo y la orientación ha de reconocer la importancia que tiene para el centro la puesta en marcha de estos programas y propiciar de manera especial su impulso y su desarrollo facilitando tiempos de coordinación y de reflexión necesarios para la planificación para la puesta en marcha para la evaluación para la toma de decisiones una idea que en diferentes reuniones que hemos tenido mantenido con el colectivo de AL surgió y que podría ser también es la de crear comisiones como se crean para otro tipo de cuestiones en los colegios las comisiones de trabajo que hicieran referencia al desarrollo de estos programas por otro lado han de garantizar que en la concreción del uso de los recursos para atender al centro el programa tenga los necesarios esto es muy importante porque el programa no ha de verse como una acción del centro de segunda categoría es una acción del centro de primera categoría respecto a la puesta en marcha si en lo otro formaban parte en lo otro mirábamos hacia el impulso del desarrollo de estos programas en la puesta en marcha son claves los tutores y los maestras y maestros de educación y lenguaje porque programan actividades conjuntamente para dar cabida a esos contenidos que se quieren trabajar y porque trabajarán de una manera más consciente y sistemática en el aula porque evalúan el progreso del alumnado en esos contenidos que se están trabajando y porque intervienen y hacen seguimiento del alumnado que más apoyos va necesitando junto con las orientadoras en la puesta en marcha también no nos podemos olvidar de las familias las familias comparten lo que conocen sobre sus hijos las dificultades que están teniendo los progresos que realizan complementan o pueden complementar el trabajo de la escuela en el hogar y participan en el aprendizaje y puesta de acción ya estrategias de interacción y de lectura en casa esta vía viene ya acompañada de acciones que ya se han llevado adelante a diferentes niveles por ejemplo como veis en la diapositiva están las instrucciones de comienzo de curso llevamos ya dos años en los que se plasma la importancia de desarrollar estos programas en colaboración por lo que suponen de prevención de detección y de respuesta a las necesidades educativas del alumnado derivadas del área del alumnado también se está haciendo formación se ha hecho formación dirigida a las maestras y maestros de audición y lenguaje ya desde el curso 18-19 este curso se ha hecho formación también para los AL para las tutoras y para los tutores y para las orientadoras y orientadores ha habido dos convocatorias ya estamos ya en la segunda con un total de 500 participantes que es más incluso del 80% de los centros educativos de infantil y de primaria de Navarra de los públicos hay una gran implicación y participación activa de la red de audición y lenguaje con el objetivo de desarrollar los contenidos del programa en los centros escolares como CREENA también vemos la necesidad y queremos elaborar un blog que desarrolle pues todos los diferentes aspectos los contenidos del programa y que sea un blog accesible a toda la comunidad educativa y nos proponemos ojalá ya para el curso que viene realizar unas jornadas de buenas prácticas en las que podamos compartir las experiencias que las maestras maestros de edición y lenguaje y las tutoras y tutores están llevando en los centros y con las cuales podamos todos y todas aprender conclusiones ya para terminar son como veis en la diapositiva pues que los dos procedimientos que hemos presentado tanto los cuestionarios como el programa de estimulación de lenguaje oral y escrito están muy ligados los cuestionarios hacen referencia a los contenidos trabajados en las actividades del programa en el ejemplo que ha puesto antes Isabel se veía como por ejemplo por eso en el cuestionario se preguntaba por cuestiones que tienen que ver con el procesamiento fonológico si no se ha trabajado memoria verbal velocidad de denominación competencia fonológica difícilmente en esos cuestionarios podremos luego y esos contenidos son precisamente los que se trabajan con el programa queremos por tanto resaltar el papel fundamental de los programas ya que son una manera de detección desde la intervención como pone la diapositiva intervenir para detectar lo cual para algunos se llama ser como prevención porque evitará dificultades y para el alumnado con dislexia como ya se ha dicho con antelación serán una manera de detectar y de intervenir tempranamente lo que les llevará a tener un mejor pronóstico y os queríamos poner esta imagen final y lo que queríamos con esta imagen es hacer ver que todos estos son proyectos que ya están en marcha son proyectos vivos que para ir desarrollándose necesitan la participación de todas y de todos de todos los que estáis escuchando hoy de todos los que han participado en la formación de la red de las familias unos por un lado y otros por otro hemos de confluir en el mismo camino en ese camino de la imagen en el que nos va a llevar de manera ordenada a dar la mejor respuesta y la mejor experiencia educativa nos está en un lado es decir lo que les llegará al éxito académico personal y social y esto es todo muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo en las escuelas con todo lo que lleváis y mucho ánimo y nos veremos próximamente gracias gracias Fernando ya Nina bueno déjame con la presentación de estas tres maravillosas acciones y protocolos y documentos vivos nosotros simplemente queremos dar un rito de esperanza yo sé que el momento no es más oportuno se va a haber centros que no habéis podido incorporaros y aún en streaming pero que comunicaros que la sesión está grabada que os comunicaremos en qué plataforma la podéis consultar y que hay dudas que desde luego se podrán solucionar solventar pero sí contestar a un par de preguntas que habéis hecho en el foro no los talentos no se miden con Luis y desde luego no vamos a marcar como un niño o una niña de altas capacidades según es un indicador como otros muchos que nos ha comentado Diego y si no ya me corregiréis es decir que creo que tenemos que ir con una mente abierta a ver qué posibilidades y qué talentos de todo tipo tiene un alumno o una alumna los profesionales de la educación somos creativos creemos en la persona en ser capaces de sacar de todos ellos y todas ellas lo mejor con un objetivo desarrollarles y darles la respuesta mejor y más adecuada a las necesidades mejor a las capacidades y hasta dónde quiere llegar cada uno de nuestros chicos y chicas en eso creemos por eso apostamos muchísimas gracias gracias por toda vuestra atención reitero el agradecimiento a estos equipos que también han trabajado y en un momento tan difícil y con tantas dificultades como están llegando no supone más trabajo sino supone seguir haciendo lo que estáis haciendo también muchísimas gracias y desde el servicio de inclusión quedamos a nuestra disposición junto con todo el personal del CRENA gracias Escarri Casco y hasta otra Gobierno de Navarra Navarro con Gobernua Subtitulado Subtitulado Subtitulado